Carlita que te estás escapando por un pelito, pero usted amiga ya en su casa no se puede escapar ¿Y por qué no se puede escapar? Porque es el momento de ponernos en contacto con la alegría Bailar siempre nos pone en contacto con lo mejor de nosotros, no importa si nos sale medio choco al principio La cuestión es practicar y sobre todo divertirse ¿Alguna vez escuché a mi querido Gerardo? Que bienvenido chicos, bienvenidos Que para bailar lo primero es la actitud La actitud es lo principal La risa, la entrega y pues eso si tenemos mucho, aunque a veces, bueno eres muy buen maestro, hemos mejorado desde las primeras ¿verdad? Si, claro ya, todas son unas expertas aquí Y hoy vamos a bailar algo espectacular, platícanos, rueda de casino Bueno pues hoy vamos a hacer algo divertido para que todos puedan bailar en familia y puedan convivir mejor En conjunto y pues no se diga más a bailar Oye, esto es solo para los rumberos Hoy siempre con mi guitarra entonando parles de celebración La rumba me está llamando La rumba me está llamando y hay que contestarle con sabor La fiesta apenas comienza, anda prepárate bailador De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol Y como ven, esto es nada más para los que vamos a gozar ¡Cosa un río! ¡Fuera! 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 Ya me toca con él Y Almita y Sonia por favor un aplauso para Almita y Sonia ¡Fuera! 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 Traemos la actitud, que es lo importante Eso Vale Nada más con eso OK OK Este... A ver, cámevanos para acá para poder quedar así como que angularitos y de más fácil A ver Tiro para la cámara OK Así A ver, el paso básico para poder bailar a la casino Vamos a hacer lo que es un guapea Las chicas van a hacer la pierna derecha hacia atrás Y voy a cerrar Y luego la pierna izquierda hacia adelante Y voy a cerrar Van a hacer esto Ok Ahora, no se trata de hacer unos pasos grandes, porque de esa manera no se puede bailar en rueda, porque los pies van encontrados con tu pareja. Entonces, tienen que ser pequeños y son cambios de peso. Es como si uno se fuera a caer, me hago hacia atrás y hacia adelante. El pie detiene nuestro peso y eso mismo va a hacer que vayamos a regresar. Estos pasos son para poder marcar el ritmo. Después, voy a decir lo que es una enchufla y se cruza la pierna, regresa, cruza, regresa, cruza, regresa, cruza, regresa. Y este paso lo usamos para hacer vueltas, ¿ok? Y para no perder el ritmo. Y siempre vamos a llevar el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay una pausa siempre. 4, 5, 6, pausa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atrás, adelante. Atrás, adelante. ¿Ok? Ahora sí vamos a ponerle un poquito de sabor. Y para los hombres es al revés. La pierna izquierda va adelante y la derecha para atrás. Ok, a ver, vamos a tomar una pareja. ¿Pareja? 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 Estamos aquí. Ya hicimos la rueda. Para acá, para acá. Y vamos a empezar con el guapea. Atrás, adelante. Atrás, adelante. Y voy a tomar la de las manos. Ok. Estamos aquí. Y se tienen que sostener. Vale. En esta ocasión vamos a enseñar lo que es la flor. Y vamos a marcarle una enchufla. Y flor. Uno, dos, tres. Y nos vamos a detener. Vamos a quedar de frente al círculo. Y aquí las chicas van a hacer el pie hacia adentro. Ajá. Y nosotros vamos a dar un giro. Ellas dan el giro hacia afuera. Y aplaudimos. Las chicas van a entrar y van a aplaudir. Y otra vez aplaudimos. Chicas. Ajá. Tomamos de las manos. Ellas entran, se toman de las manos. Van para afuera. Ok. Hago esto, se toman de las manos, última vez, y quedan dentro del círculo. Ok. ¿Y en las piernas? Vamos a repetirlo otra vez para que quede claro en casa. Ok. A ver. Vale, vamos a hacerlo con música. Con música, va. Ay. 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 Chicas. Ahí. Pasa. Camino. ¡Uh! Nos detenemos ahí. Y sube las manos. Arriba, venga. ¡Ah! Abaña. Y cambiamos de pareja. Siete, ocho, atrás, adelante, atrás, adelante. Ahora tiene problemas un poquito de swing. ¡Ea! Venga, otra vez. ¡Flor! Manos. ¡Eh! Última. Entra. Caminamos. Y otra vez está bien esperado. ¡Eh! Arriba. Camino. Abajo. Dile que no. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Ok. Vamos a romper el brazo nada más. Y. No te desfuego. No te pongas por el brazo. Rompo el brazo. Uno. Ahí estamos. Exacto. Me voy a tomar la mano. ¡Eh! Pasamos. ¡Eh! Ok. Dile que no. Atrás. Ok. Siete, ocho. Quedamos adelante. Todos para allá. ¡Eh! Chicas. Siete, ocho. ¡Quién las viena! Adelante. Y aquí bailando, señora, chicos, todos con alegría. Nos vamos al otro lado de la casa. ¡Vic!